Vamos a hablar y veré de esa medida Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las medidas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en paso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Otra vez No olvides que una cosa es el amor No olvides que una cosa es el amor No olvides que una cosa es el amor